El Centro de Desarrollo Comunitario Ex-DIBEN de Encarnación ya se está equipando para un albergue en un sector de este complejo deportivo de la ciudad de Encarnación. Sí mismo la administración municipal, un esfuerzo tremendo también para brindar al Centro de Desarrollo Comunitario de comodidades, este caso de 35 cuchetas que serían 70 camas, 70 colchones para 70 atletas, importante para nosotros que estamos trabajando en la dirección de deporte y todo lo que se llama aquí Centro de Desarrollo Comunitario porque de hoy en más podemos brindar también esa comodidad, la administración municipal, la municipalidad de Encarnación también está brindando esa posibilidad en forma permanente ya tendremos aquí estas 35 cuchetas que fueron adquiridas por la municipalidad y bueno, para nosotros importantes, se vienen eventos importantes para el 2019 y ya nos estamos preparando para eso. Bueno, por cierto decía que eso también va a tener una serie de refacciones dentro mismo del salón, se van a traer equipos de otros lugares también para ir ampliando y reforzando. Sí, así mismo, pasa que hoy el clima también, el tremendo calor que estamos pasando, seguramente vamos a dotar del salón de algún aire acondicionado, estamos viendo para las otras dependencias y también de brindar todas las comodidades como para que 70 atletas puedan dormir cómodamente, como te digo, se vienen eventos importantes y para eso nos estamos preparando, que el Centro de Desarrollo Comunitario siempre decimos que sea la casa del deporte y hoy con esto estamos dando un gran paso, yo creo que la administración municipal con esta posibilidad que está brindando de 70 camas ya en forma permanente, es un gran paso para el deporte mismo. La administración municipal hace un gran esfuerzo económico para dotar de más de 30 camas cuchetas, que significa para albergar a las diferentes delegaciones deportivas que lleguen a nuestra ciudad y donde será de suma importancia para las diferentes actividades deportivas que se desarrollan en el lugar.